hola 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 mi gente si estás pensando en mi vida a brasil este 2022 quédate aquí en este vídeo porque es para ti bienvenido mi gente amada de youtube bienvenido mi gente de la bienvenida si es primera vez que ven mis vídeos te invito también mi gente que te puedas quedar en la parte de este vídeo en el botoncito rojo porque es totalmente gratis ya que en este canal sigo montando vídeos y se vienen muchos vídeos más así que pendiente ahí activa la campanita para que cada vez que yo monte un nuevo vídeo youtube te puede informar y dale like este vídeo ahí a las manitos para que youtube para recomendar estos vídeos a muchas personas más así que mi gente vamos a empezar este vídeo sin más preámbulo estamos tú y yo cara a cara para aclarar algunas cosas en cuanto a emigrar a brasil en este 2022 así como lo estás escuchando ya que muchas personas me han escrito por mi instagram me han escrito en los comentarios de mi canal de youtube muchas cosas que ellos no entienden y no comprenden al momento de emigrar así que aquí quiero hablarte claro y raspado de las cosas buenas y malas porque mi gente yo me enfoco mucho en las cosas buenas de este país yo no soy una persona que me gusta enfocarme mucho en las cosas malas porque pienso que la gente se desmotiva la gente se decepciona la gente se deprime entre entre otras cosas más así que debido a que muchos de mis seguidores brasileros hasta mis amigos venezolanos me ha escrito o rafucho pero tú tienes que aclarar en tus vídeos que no todo es color de rosa allá en el brasil debido a estos comentarios también quiero enfocarme de las cosas malas aquí en el brasil así que mi gente vamos a empezar este vídeo diciendo de que usted antes de emigrar tiene que saber que va a lidiar con un idioma nuevo para empezar entonces aquí muchas personas cuando llegamos aquí a brasil en verdad se nos hace difícil saber de cómo entender el idioma el portugués entonces el portugués un poco parecido al español pero hay una gran diferencia que usted tiene que saberlo pronunciar bien si usted no sabe pronunciar bien el portugués aquí no lo va a entender de repente tiene un amigo que habla portuñor liga el portugués con el español y tú dices guau pero mi amigo que está allá ya sabe hablar portugués y cuando usted viene aquí a brasil que está aquí adentro usted se da cuenta de que realmente su amigo no habla portugués si no habla portuñor así que mi gente te invito a que si vienes a brasil antes de venir puedas estudiar un poco el portugués no necesitas hablarlo a la perfección porque mi gente cuando nosotros salimos de nuestro país o si estamos en otro país y queremos venir aquí a brasil una de las cosas que tenemos que entender clara es que necesitamos hablar o dominar un poquito el portugués yo sé que muchos dirán en este vídeo no pero no es necesario hablar portugués pero por ejemplo en mi caso le va a contar mi experiencia para mí si es necesario porque yo duré tres meses sin conseguir empleo debido a que no se veía hablar portugués digo esto para que no te traumes sino para que puedas tener el deseo de ir estudiando el portugués para que cuando llegues aquí a brasil sepas dominar y hablar aunque sea algo el portugués y en mi gente otra de las cosas que necesitas saber y comprender es que mi gente no te vengas a brasil sin tu documentación así como lo estás escuchando mi gente no te vengas con la mentalidad de ser ilegal a este país porque vas a pasar trabajo así como lo estás escuchando y como te lo estoy diciendo no te vengas a brasil sin sacar tu debida documentación al momento de usted emigrar a brasil al momento de entrar en una frontera aquí en brasil bien sea por venezuela bien sea la de perú mi gente deténgase unos días y saque su debida documentación porque es importante la documentación primero para poder conseguir un empleo segundo cuando usted vaya a buscar alquiler le van a pedir el cpf el cpf mi gente es un documento que te lo piden en todos lados para alquilar y para trabajar para comprar para todo y si usted no tiene cpf mi gente usted no es nadie aquí en brasil así que le invito a que a que pueda sacar su debida documentación si viene de venezuela y viene con sus hijos traigase el acta de nacimiento si usted tiene pasaporte se puede venir con pasaporte si lo tiene vencido también puede entrar a brasil con pasaporte vencido si tiene cédula nada más para viajar a brasil puede venir con su cédula también y puede entrar a brasil con cédula así es mi gente brasil es uno de los países que le está abriendo la puerta a los venezolanos y no solamente los venezolanos a cualquier emigrante de cualquier nacionalidad así que mi gente aquí en brasil no hay excepción de personas o mejor dicho excepción de inmigrantes o excepción de extranjeros así que le invito mi gente lo más importante este vídeo es que al momento de usted estar aquí en brasil pueda sacar su debida documentación porque si no va a pasar trabajo se va a deprimir y se va a regresar para su país porque porque no va a conseguir ni trabajo ni va a poder alquilar ni va a poder hacer nada así que documento importante que debe tener en cuenta de sacar o detener aquí en brasil es el cpf cartera de trabajo y su carnet extranjero en este caso el rnm así que mi gente grabate esto porque muchas personas piensan de que emigrar aquí a brasil es fácil y no es así mi gente primero como les venía diciendo el idioma y después la documentación son dos cosas que nos van a ayudar a nosotros a poder progresar aquí en brasil así que te invito mi gente te invito a que puedas venirte con tu debida documentación otra cosa mi gente que me han preguntado mucho en mi canal es en cuanto al viaje si usted va a salir de un ejemplo de perú a brasil este vengase por puerto mardonado se va a llevar va a llegar a la frontera de asis perú con brasil y ahí en así usted va a solicitar su documentación lo que tengo entendido hasta los momentos es que ahí en así están entregando refugio para que usted pueda entrar aquí a brasil y al momento de usted entrar aquí a brasil donde llegue en dicho estado usted va a solicitar su documentación entonces no es que cuando llegue aquí usted ya esté en brasil y usted dice ah no voy a demorar un mes o dos meses y voy a sacar voy a comenzar a sacar documentación porque mi gente se va a dar cuenta de que vino a perder fue el tiempo porque como le dije lo más importante aquí en brasil es la documentación así que pila con esto es muy fácil si usted se va a venir de venezuela estoy hablando ahora del viaje por venezuela tengo entendido que la frontera de venezuela está trancada pero también hay una trocha que usted agarra y llega a la frontera de brasil y ahí usted hace su entrada y con su cédula usted les sellan cédula o pasaporte algo que sí tienen que tener son las vacunas la vacuna de coronavirus mi gente y otra vacuna importante es la de fiebre amarilla si usted bien sea de cualquier país que venga tiene que tener la vacuna fiebre amarilla sí porque si es una de las vacunas que piden fiebre amarilla y las vacunas del kobe preocuparse más por la fiebre amarilla porque creo que si usted no tiene la del kobe se la colocan ahí en la frontera otra cosa más que deben saber en mi gente en cuanto a los trabajos y los alquileres mi gente muchas personas cometen este error me voy a brasil porque brasil está estable y allá me voy a hacer rica si usted viene con esa mentalidad de que aquí en brasil usted va a ser rico le vengo diciendo mi gente que aquí no va a ser rico de que va de que puede progresar si puede progresar porque lo he dicho en muchos de mis vídeos brasil es un país lleno de oportunidades para el extranjero porque para el extranjero porque brasil le abre las puertas al extranjero y aquí usted puede conseguir trabajo siendo extranjero y mejor y buenos trabajos porque si se consigue trabajo simplemente usted con tener su documentación usted consigue trabajo no necesita saber mucho el idioma para usted poder conseguir un empleo otra cosa que le recomiendo usted momento debe de procurar un trabajo mi gente no venga con el chi de que yo soy doctor yo soy abogado yo soy ingeniero yo me voy a brasil porque allá voy a conseguir en mi área no mi gente aquí primero uno pasa la verde para poder conseguir las maduras que quiero decir con esto si usted es abogado no venga con esa mentalidad porque usted lo que necesita al llegar aquí es trabajo si usted llega aquí a brasil y en médico y usted le ofrece el trabajo de limpiar en una empresa agarre ese trabajo que ese trabajo aunque usted no le guste lo va a llevar a poder conseguir en su área de médico porque mientras usted está trabajando usted va conociendo personas va indagando va conociendo y de repente llega a su área de trabajo como médico así que pendiente con esto porque muchas veces queremos lo más fácil mi gente mi gente cuando nosotros salimos de emigrar de nuestro país no piensen que la vida es fácil no la vida es más difícil si usted tiene una profesión véngase con la mentalidad de echarle pichón a lo que le salga mi gente otra cosa más importante que quiero que sepas que aquí en brasil tú puedes montar mi gente tu propio negocio puede ser tu propio emprendedor aquí te voy a dejar en esquinita este vídeo un vídeo en cuanto a mi esposa ella enseña de cómo sacar un permiso que te permite montar tu propio negocio así como lo estás escuchando tu propio negocio o tu propia empresa ella enseña aquí los pasos a seguir en cuanto a tu sacar tu mail tu mail es como un código de tu empresa o como un rifle personal personal para tú puedes sacar o montar tu propia empresa que hablemos otro tema interesante que son los alquileres mi gente al momento de usted a emigrar aquí a brasil busque alquileres con el propietario no busque alquileres con inmobiliaria porque con inmobiliaria va a salir más caro los alquileres entonces yo te recomiendo al momento de llegar a brasil alquiles casa no alquiles apartamento porque apartamento tiene que pagar inmobiliaria y tiene que pagar condominio si usted es una persona que está empezando se te va a ser mucho muy difícil este o lo vas a ver muy caro ese alquiler así que te invito que puedas alquilar una casa porque aquí casa que se consigue muy barata depende la zona grábate esto mientras más cerca del centro consigue alquiler más caro son los alquileres mientras más retirado del centro de tu ciudad consigue alquiler pase más económico los alquileres no estoy diciendo que te vayas a meter lo más feo de donde estés no sino que procure un alquiler que puedas pagarlo y se te sea cómodo a tu bolsillo pues piensa mucho en esto mi gente busca alquiler con el propietario y una de las cosas al momento buscar alquiler con el propietario este él te va a pedir la documentación tu cpf o cartel de trabajo para ver si tú estás trabajando hay muchos que no lo piden pero hay muchos que si te piden el cpf y la cartera de trabajo así que pendiente con las cosas que debes de tener en cuenta al momento de sacar tu documentación enfócate en sacar el carnet de salud así como lo estás escuchando mi gente si usted no tiene el carnet de salud aquí no lo va a entender en ningún hospital así que al momento de usted su hacer de su documentación tramita de una vez el carnet de salud así como lo está escuchando porque me he dado cuenta de que nadie de los youtubers habla en cuanto a este carnet mi gente cuando está sacando su documentación el carnet de salud es uno de los primordiales que usted debe solicitar porque con ese carnet usted va a un hospital y lo atienden y le dan hasta los medicamentos gratis en cualquier centro de atendimiento de salud o bien sea un hospital así que es muy importante esto que usted pueda saber al momento de tramitar su documentación no olviden tramitar el carnet de salud así que pendiente con la documentación otra cosa mi gente cuál es la documentación que usted va a solicitar se lo voy a decir rápido para que usted pueda saber uno el protocolo es lo primero que ustedes hacen 2 tramitan el cpf 3 cartera de trabajo 4 este su carnet extranjero en este caso para nosotros los venezolanos rnm y 5 el carnet de salud mi gente entonces estos son los 5 documentos que usted necesita para poder estar legal aquí en brasil así que pendiente con el carnet de salud porque el carnet de salud no los piden en cualquier hospital o cualquier centro de salud así que es importante que usted tenga el carnet de salud otra cosa importante que ustedes saber al momento de emigrar aquí a brasil es que aquí en brasil mi gente ellos trabajan la mayoría de las tiendas trabajan con crédito crédito diario crédito es crédito mi gente así que pendiente con esto porque cuando usted llega aquí a brasil usted sacó su documentación usted está limpio que quiero decir con que está limpio no tiene deudas aquí en brasil entonces usted una tienda de electrodomésticos una tienda de zapatos la tienda cuar sea usted le dan crédito mi gente por ejemplo de una tienda de zapatos le dicen llévate tres pares zapatos y lo vas pagando mensual en paz en parcelas de tanto porque que ellos trabajan con parcelas y esas parcelas normalmente tienen juro entonces si usted se atrasa en esas parcelas eso le va a generar juro entonces si usted compró unos zapatos de 300 reais usted se va dando cuenta que al tiempo usted está pagando 500 o 600 reais así que pendiente con esto mi gente yo sé que se nos hace fácil al momento de llegar por ejemplo no tenemos zapatos no tenemos ropa no tenemos una nevera no tenemos un microondas que no hace falta en la casa de repente queremos sacarlo a crédito nos endeudamos por aquí nos endeudamos por allá y cuando acuerdan damos cuenta de que estamos endeudados por este poco el crédito que nos dio brasil al momento de llegar o mejor dicho este poco de tienda al momento de llegar así que pendiente con esto mi gente mi recomendación es si vas a pedir crédito puedes pedir una sola cosa a la vez y puedas pagar lo más pronto posible me gustaría también hablarte en cuanto a la cultura quiero decirte mi gente que la cultura de brasil es muy diferente a la cultura latinoamericana y te vas a dar cuenta porque es diferente primero para empezar en el idioma segundo en la comida y tercero en la personalidad de las personas aquí en brasil así que aquí la cultura es muy diferente y te quiero invitar a ti a que al momento de tú llegar aquí a brasil pueda respetar esa cultura porque acuérdate que nosotros tenemos nuestra cultura y ellos tienen su cultura así como ellos tienen su cultura y nosotros somos extranjeros debemos respetar su cultura porque he visto como muchas personas que no son de este país se burlan de la comida o se burlan del idioma o se burlan de cómo son los brasileros así que en verdad yo no estoy de acuerdo con esto y es por eso que te damos la reflexión a que cuando emigres aquí a brasil pueda respetar la cultura portuguesa porque en cada estado que tú llegues vas a ver que la cultura aquí en brasil es muy diferente a la tuya así que a ti no te gustaría también que se metan con tu cultura y no te gustaría que se metan con tu idioma así que reflexionemos en esto esto era todo lo que quería decir en este vídeo espero que te haya gustado escríbeme en los comentarios si tienes alguna duda alguna inquietud lo puedes hacer aquí en en los comentarios este vídeo y recuerda a mi gente quedarte aquí en mi canal porque se viene mucho contenido más así que activa la campanita dale like este vídeo hay muchas manitos para que youtube pueda recomendar este vídeo a muchas personas más así que mi gente estoy feliz porque somos muchas personas aquí en mi canal ya estamos apenas llegando a los mil y cuando lleguemos a los mil suscriptores jenny fijo tenemos una gran sorpresa para ustedes así que mi gente les pido un favor de corazón compartan mi canal con sus amigos para que yo pueda alcanzar esos mil suscriptores lo más pronto posible así que mi gente se los pido de corazón compartan este canal a sus amigos invito lo que puedan ver mis vídeos porque se viene mucho contenido más así que un abrazo se les quiere